El jefe del estado continuó dirigiendo la maquinaria pesada para encauzar el río Rimac y evitar así que las aguas discurran por la carretera provisional. El presidente Fujimori hizo una invocación a la población para que no se deje sorprender ante un súbito encarecimiento de los productos de Panllevar. A partir de las 2 y 30 de la tarde se habilitaron los dos carriles de la carretera central. La cantidad de vehículos estacionados en los sentidos obligó que el paso sea alternado. Fue necesario un estricto control incluso del mismo presidente de la República, los ministros del Interior, Defensa, Agricultura y Director General de la Policía, quienes lo acompañaron en nuestros dos días de trabajo porque la mayoría de los conductores querían avanzar y llegar hasta su destino final. La gente se va a pedir, no la creían. No la creían ni la firme. ¡No la creían! ¡No la creían! ¡No la creían! A decir que el mandatario, a pesar de la caída de un nuevo huayco en la noche, han transitado hasta el mediodía de este miércoles unos 1.200 camiones. Las pérdidas en infraestructura en este sector de la carretera central ascienden a 250.000 dólares. Si la carretera hubiese estado bloqueada unos 10 días consecutivos, como ocurrió en 1983, quizás sí se produciría una caída en el Producto Bruto Interno, aseguró. El mandatario y su comitiva retornaron a Lima al estar controlada esta situación. Gracias. 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 Gracias.